Les habla el Padre Gabriel Romanelli, misionero del Instituto del Verbo Encarnado en la Franja de Gaza, Palestina, Tierra Santa. Estamos celebrando la fiesta de San Mateo y el Evangelio que nos propone la Santa Iglesia es del mismo evangelista Mateo, capítulo 9, y dice así. Pasando por allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado en la recaudación de los tributos, de los impuestos, y le dijo, sígueme. Y él se levantó y le siguió. Y sucedió que, estando él a la mesa en la casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores vinieron a reclinarse con Jesús y sus discípulos. Viendo lo cual, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué vuestro Maestro come con los publicanos y los pecadores? Él los oyó y dijo, no son los sanos los que tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id, pues, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino pecadores. Entonces, dice el mismo San Mateo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, cuando narra su propia vocación, y comienza diciéndole esos pequeños versículos, Y sucedió que, al pasar, vio Jesús a un hombre llamado Mateo. Las cosas de Dios no son fortuitas. Desde el seno de su madre, más aún desde antes que le vi, ese era su nombre original, existiese, Dios lo eligió. Lo llamó a la existencia, lo llamó al arrepentimiento y a la santidad, lo llamó hoy al discipulado y al ministerio sacerdotal y apostólico. Parece algo fortuito, al pasar vio, como si uno podría pensar que se le ocurrió allí a Jesús, y eso no fue así. Pasó por allí porque quiso, vio porque quiso, y lo llamó porque quiso. El día que comencemos a ver, en las circunstancias de la cotidianeidad, el designio, la voluntad de Dios, junto a su misericordia y providencia, allí empezaremos a entender que quizá estamos en un lugar muy cómodo y seguro, por cierto, pero no el lugar querido por Dios, quien nos quiere en otro lugar y oficio. Le dijo una palabra, solo una. A veces el verbo encarnado para manifestar y demostrar su divinidad junto a su poder, usa breves expresiones e incluso, como hoy, una palabra. Así fue con el éfeta, ante la lengua del mudo, cállate ante la tempestad, sal fuera ante el cadáver de Lázaro, quiero ante los leprosos, haced esto, lo dirá ante los apóstoles, id ante los discípulos, hoy sígueme ante Leví. Quiero resaltar un detalle. Mateo estaba sentado en su lugar de trabajo, estaba allí donde debía estar, cumpliendo con su deber. Tendría una buena paga, firmísimo en lo que hacía, al punto tal de no tener ningún resquemor de trabajar para el enemigo romano, cobrando ni más ni menos que tazas impuestos a sus compatriotas israelíes para alimentar las arcas del imperio romano. Un presente, se podría decir, envidiable, con un futuro promisorio. Y sin embargo, Jesús desbarató todos sus planes, destruyó su presente temporal con sus seguridades y confort. Tiró por la finestra o por la borda de su existencia un buen futuro. Mateo le hizo perder su lugar de trabajo, su puesto en la sociedad de la que se codeaba. Le hizo perder su salario y con el tiempo, nosotros de hecho conocemos el desenlace de su vida, ya que según la tradición, Mateo va a morir mártir en Etiopía. Mateo le hizo perder la vida, sígueme, sígueme, sígueme. Y él, frente a esta locura, lo siguió. De la seguridad de este mundo a la inseguridad del camino hacia el Calvario. De los consuelos presentes a ser vilipendiado por Cristo. Del buen nombre al deshonor, de la vida a la muerte. Y Mateo fue discípulo, fue apóstol, sacerdote, misionero y mártir. Dejó todo por Cristo, pero recibió cien veces más, como el mismo Jesús va a decirle un día a Pedro. Aquellos que dejaron casa, familia, propiedades, recibirán cien veces más en esta vida, en medio de las persecuciones y luego la vida eterna. Hoy, queridos hermanos, muchos dicen que no hay vocaciones. Y lo dicen por todos lados, incluso en muchos ambientes católicos. Y se autoconvencen con mil y una razones. Que no hay vocaciones por esto o por aquello. Pero tenemos que nosotros decir lo contrario, que hay vocaciones. Particularmente para la vida sacerdotal, aunque también para la vida religiosa. Vida de consagración, que forma parte de la santidad de la iglesia. Pero, ¿por qué decimos que hay y va a seguir habiendo hasta el fin del mundo vocaciones? Particularmente a la vida sacerdotal. Porque eso se desprende de la promesa del Señor Jesús. Ya que si Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y nosotros sabemos que Él se hace presente de manera personal. Por medio de los sacramentos, sobre todo del Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Las vocaciones a la vida sacerdotal siempre van a estar en la iglesia. Pero alguno podría decir, pero los números disminuyen. Seminarios y casas religiosas cierran sus puertas. Y los que se consagran parecen ser cada vez menos y más viejos. Desgraciadamente, esa es la constatación existencial en muchos lados. En muchas iglesias particulares, diócesis e institutos religiosos. Y eso se da, al parecer, allí donde la fe ha envejecido en las almas de los consagrados, más que en los cuerpos. Allí donde la moral católica, en sus enseñanzas y en su práctica, se ven combatidas cuando no abandonadas del todo. Recordemos el escandaloso caso de las religiosas pro-choice en Estados Unidos. Religiosas pro-aborto. Es un crimen luciferino y un gran dislate. ¡Qué incoherencia y qué infecundidad! Pero, Cristo llama y seguirá llamando. Y su llamada es eficaz. Y nosotros, queridos hermanos, no solamente no debemos ser obstáculos para que las almas de innumerables jóvenes, niños, adultos, ancianos incluso, escuchen su voz. Sino que debemos ser una extensión de su voz. Debemos ser como sus cuerdas vocales que dócilmente expresen aquello que el verbo encarnado quiere decir. Sígueme. Debemos ser una amplificación, espacio temporal, de aquel llamado de amor más noble, más puro, más radical. Sígueme. No pongamos óbice a las vocaciones. Parecería que nosotros muchas veces somos los primeros en decir, no, no, fulano, sacerdote, religioso, fulana, religiosa. Ya tiene su trabajo, su casa, sus estudios, su salario. Si es un joven, ya tiene su novia, ya tiene su futuro hecho, su porvenir. Fulano no, ni piensa en Dios. Y eso es necedad. ¿Qué necedad la que muchas veces tenemos? Por el contrario, en este día de la fiesta de San Mateo, decidámonos a trabajar más y más por las vocaciones, rezando por ellas y haciendo rezar, especialmente a la Virgen Santísima, especialmente delante del Santísimo Sacramento, tratando de incentivar esa iniciativa apostólica de las 40 horas por las vocaciones, 14, 15 y 16 de cada mes, sacrificándonos por las vocaciones. Es un trabajo muy sacrificado el descubrir las vocaciones, el incentivarlas, el acompañarlas, el dirigirlas, el formarlas, el corregirlas, el amarlas con el amor de Cristo. Pidiendo también sacrificios, fomentando las vocaciones, proponiendo, hablando del tema, incentivando, haciendo recordar a todos que es enorme la alegría que hay en seguir a Cristo sacerdote. Sacerdote, el ciento por uno y la vida eterna. No tengamos miedo, al mismo tiempo, a aquellos profetas de soledades y desgracias, que no creen en las vocaciones porque, desgraciadamente, al parecer, han dejado de creer en Cristo y en su inmaculada esposa, la Iglesia. Vivamos también, sobre todo los sacerdotes, consagrados y religiosas, de tal manera que nuestro ejemplo, más que nuestra voz, sea grito del verbo que dice, sígueme.